Mire, vamos al tema del aeropuerto y es que el grupo aeroportuario del centro norte OMA anunció la ampliación del aeropuerto de Chihuahua, cuya obra inició este día teniendo como testigos a la alcaldesa y al gobernador del estado quienes dieron el banderazo estiman concluir la obra en el 2018 el presidente del consejo administrativo de OMA, Diego Quintana informó sobre las particularidades de esta obra estimando una inversión de 308 millones de pesos para crecer un 60% en la superficie actual logrando una capacidad de 1.7 millones de pasajeros al año ya le hacía falta su ampliación al aeropuerto de Chihuahua porque el internacional de repente nada más tenía el nombre y muchas fallas, si no acuérdese de cuando se inundó Este proyecto comprende una inversión de 308 millones de pesos y se traduce en un crecimiento del 60% en su superficie para un total de 15.253 metros cuadrados con lo cual se pretende cubrir la creciente demanda del tráfico de pasajeros El edificio tendrá una capacidad para atender a 1.7 millones de pasajeros al año Esto permitirá impulsar la conectividad y ofrecer una mayor oferta de destinos directos Durante este proceso de construcción, el aeropuerto permanecerá funcional y operativo Al participar del anuncio de la remodelación y ampliación del aeropuerto de Chihuahua la alcaldesa María Eugenia Campos evadió los cuestionamientos sobre el pago del impuesto predial que por años ha omitido la empresa OMA Por el conjunto de inmuebles que tiene se refirió a un trabajo en conjunto con la empresa para analizar diversos temas como es la construcción de una presa que contenga el agua que ha inundado el estacionamiento incluso la pista de aterrizaje en los últimos años Estamos revisando el caso ahorita y bueno pues es importante tomar en cuenta la inversión que hace ahorita el aeropuerto para el municipio de Chihuahua Va a detonar economía en un corto y mediano plazo y bueno empezando por la remodelación Y lo estamos revisando, lo estamos revisando en conjunto El acuerdo fue trabajar conjuntamente, no nada más en ese tema sino en muchos otros Por ejemplo ahorita estamos trabajando en el proyecto ejecutivo con Conagua para generar una presa que detenga el agua que causó las inundaciones del aeropuerto hace un par de años y que no nada más perjudica al aeropuerto sino también a las colonias aledañas Y al respecto el director general de OMA Porfirio González Álvarez refirió que han manifestado su condición de concesionarios de un terreno propiedad de la federación por lo que dijo están exentos del pago de dicho impuesto Quedó muy claro, son bienes del dominio público de la federación Nosotros somos concesionarios, no somos los propietarios de los terrenos Los propietarios del gobierno federal Entonces desde este punto de vista y hacer un bien del dominio público de la federación La propia ley de bienes nacionales establece esa particularidad Sin embargo, pues estamos atentos a lo que las autoridades en su momento deciden Esperemos que finalmente lleguen a un acuerdo Jesús donde se pague todo este adeudo que se debe del pago del predial porque finalmente son recursos para el municipio y el municipio los necesita sea que los tenga que pagar esta empresa OMA o sea que los tenga que pagar la federación y nada más para recapitular estas adecuaciones que se van a hacer no van a entorpecer el servicio del aeropuerto y va a estar abierto pues todo el año hasta que terminen estas adecuaciones Mire, estamos platicando ahorita de la cuestión del aeropuerto y la remodelación que se le piensa hacer El exgobernador también había hecho señalamientos muy fuertes de que ya OMA honestamente no le estaba metiendo las pilas al aeropuerto y que era importante buscar otra administración diferente pero bueno, finalmente ahí quedó todo ¿Se acuerda usted cuando se inundó el aeropuerto? No ahora el estacionamiento porque es incluso creo que ni siquiera lo han abierto el de que se vieron afectados varios vehículos el estacionamiento que está a un lado de ese arroyito que le voy a decir una cosa no es... ese también lleva agua pero no es el que ha generado la mayor parte del impacto porque cuando se inundó el aeropuerto adentro lo que es el edificio un día platicando con gente de SST dijo que esos escurrimientos no vinieron precisamente de ese arroyo sino que venían de la parte donde está la plataforma donde están las pistas porque atrás hay arroyos más fuertes y eso es quizás de lo que está hablando la alcaldesa y se vino la crecida muy fuerte se desbordaron el agua se metió a la zona de pistas y plataforma y terminó por meterse al edificio el escurrimiento así fue entonces hay que trabajar mucho en ese aspecto y bueno, en cuanto a la ampliación también porque luego de repente obviamente lo ponemos como aeropuerto internacional pero seamos honestos es un aeropuerto muy pequeño y obviamente también ya Chihuahua está creciendo ya hay más vuelos ya hay más gente que llega ya hay más gente que se va y ya requerimos de un aeropuerto de mejor calidad bueno, así están las cosas y lo del predial que señala Lisi también con esto de que si son de la federación que Conagua también debe dinero que Ferromex también debe del predial que el aeropuerto que por ser propiedad federal tampoco paga y bueno, total, que todo el mundo le queda debiendo al ayuntamiento así es Jesús y cambiando de información el diputado de Acción Nacional Gracias Gracias